Y tenemos que ir a otro tema y que está relacionada con una inquietud, una preocupación, básicamente, que parte del presidente del Colegio de Abogados, de la primera circunscripción, José Galassi, quien expresa esta cuestión, lo hace acompañado de varios de sus colegas y tiene referencia a la lentitud que se da en todo lo que tiene que ver con las causas que se llevan adelante en juzgados de familia, en cuestiones de familia, en cuestiones de separaciones, en cuestiones de los niños. Hablan de mucha lentitud en torno al tratamiento de estos casos. Estamos frente al lugar donde existe un conflicto, la verdad que daña a la estructura, a la célula fundamental de nuestra sociedad, que es a la familia. En este caso estamos hablando de niñas, niños y adolescentes que hoy son rehenes, rehenes de un sistema judicial perverso, más allá de los progenitores que abusan de esta situación, utilizando a su vez el poder judicial para sus fines personales, porque el botín de guerra, usan los hijos de botines de guerra, y que eso es triste y doloroso. Hoy por hoy, como Colegio de Abogados y Procuradores, estamos del lado del justiciable, del lado de cada abogado y abogada. Exigimos al Superior Tribunal de Justicia, en cabeza de la doctora Irida Isabel Grilo, que por favor se tomen carta en el asunto. Los hijos no pueden tener vinculación con sus progenitores. ¿Por qué? Tanto padres y madres. Porque el juzgado toma demasiado tiempo para resolver la cuestión. Hay padres, hay madres que no pueden ver sus hijos hace 4, 3, 5 años. Me ha tocado, y uno sufre como ser humano, me ha tocado vivir una situación donde un abuelo ha fallecido, esperando tener contacto con su nieto. Entonces esto no puede suceder. Cuando un niño sufre, cuando un niño sufre este tipo de violencia silenciosa, como es este impedimento a un contacto, a tener relación con su familia, esto es de una gravedad absoluta. La verdad que es una problemática en donde hay dos partes, una madre, un padre por un lado, y la justicia por el otro. En donde también hay que resaltar las denuncias falsas que hay de ambos progenitores, hacia ambos progenitores, por botín de guerra que pretenden tener a sus propios hijos. También tenemos medidas cautelares, como bien decía el doctor Galassi, que no se resuelven. Son medidas cautelares que se deberían resolver con inmediatez, y no se resuelven con la inmediatez que requiere esta cuestión.